Municipal de Coronel Oviedo, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Hola Dennis, buenos días. ¿Se activó su micrófono? Bueno, vamos a... Para hoy martes hay varias zonas, ocho zonas en la que se debería realizar el recorrido de los censistas para poder encontrar a quienes fueron seleccionados. Dennis Coen es concejal municipal, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, Cristian, muy buenos días, Néstor. Escuchamos un poco bajo. Saludos, concejal. ¿Ahora qué tal me escuchan? Ahí te escuchamos mejor, concejal. ¿Cómo te trata la lluvia? ¿No te llevó el raudal? No, 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 para nada. Estamos prestos y listos desde las 7 de la mañana acá ya planificando. Y estuve escuchando, ¿cierto? Muchas cosas se pospusieron seguramente, pero el censo para los adultos mayores sigue con total normalidad. ¿Y cómo se desarrolla esto en lugares donde hay dificultad para llegar por el camino? Por ejemplo, en la colonia Montanaro, doctor. Sí, ahí estamos previendo vehículos más de todo terreno, 4x4, que la gobernación también estuvo proporcionando para que los censistas puedan llegar a las casas. ¿Por qué es la situación de seguir con lluvia y todo? Porque hay 899 personas que deben ser censadas individualmente en sus casas y el tiempo apremia porque ellos tienen designado estar en la ciudad de Coronel Oviedo hasta el viernes 17. Hoy copana, jicuay, upebuana. Hoy copana, hoy yapo paitea, jicuay y trabajo, hoy sita paitea, la adulto mayor cuerape, joga y tepe hoy, y que a tu huay se agorre le va para la dato porque upepo y yapuay se recuerda la censo. Es la oporandúa, la censista, la beneficiario, concejal. Y estamos hablando un poco en guaraní porque creo que las personas que nos están escuchando son personas adultas mayores. A lo mejor se desenvuelve mejor con el idioma y nosotros queremos adaptarnos a ellos. Es la oporanduta, jicuay y tepe hoy, es la oporanduta, jicuay y tepe hoy. Sí, pia, es importante ya aclarar, pia, porque, que están lo mejorandúas, jce, va el documento, pico, obrero, icote, jicuay y, pia, donnhisensajangwa, al adulto mayor cuera, oicote, pia, o joga, pia, o jesucala censista, pia, icédula de identidad, pia, primer lugar, cédula de identidad, oicote, pia, pia, y en algunos casos, ibure, jicuay, la factura de ande, pia, algunos casos, pia, Pero las 5 o 5 tienen la cédula de identidad y que todos van a identificar su fe o identificar la niña de abuelita o niña de abuelita o niña de alistado a su pepe o aplicar el ascenso correspondiente. ¿Va? ¿Es igual a la oporandúa? ¿A generalmente oporandú mandí para oicó? ¿Oye ayuda para su pepe económicamente? ¿Oye para alguien encargado que se? ¿Oye para recibir alguna ayuda económica por parte de sus familiares? ¿Oye para oye dedicar? ¿Oye para algún ingreso? Unida a la pregunta frecuente o ya puedo a su pecuera la censita del Ministerio de Economía que es actualmente. Ahora también, doctor, saludándote, buenos días. ¿Esto estará extendiéndose por qué cantidad de días? ¿Por cuánto tiempo? Sí, el censo se extiende desde el 13 al 17. O sea, ayer lunes 13 inició y finaliza el viernes 17. Son 899 personas que vino en el listado que son las que van a ser censados. Otra cosa importante a aclarar que el censo se realiza exclusivamente en las casas porque había personas que me consultaron también que están hospitalizadas por algo emotivo, hay una fractura de cadera y lastimosamente no se puede aplicar el censo en los hospitales. Tiene que ser únicamente en sus casas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de esas personas? Se les pone ausente y el procedimiento es que el año que viene va a iniciar de vuelta las inscripciones en marzo. Marzo de 2024 se deben de volver a escribir y se les censa nuevamente el año que viene. Otra cosa importante es de que los adultos mayores, nosotros por eso enviamos cada día por zonas donde se van a estar recorriendo. Los adultos mayores tienen que estar en sus casas porque una vez que se les visite no está, la única alternativa es de que pasen a otra casa ya y va a ser imposible el retorno. Cuando van a la casa, no le encuentran a los adultos mayores, le ponen ausente y pasan ya a otra casa porque son 899 personas y son nueve censistas los distribuidos en las zonas ya urbanas y rurales de la ciudad de Coronel Obrido. Y en razón de que son cinco días y prácticamente 900 censados, estamos hablando de 180 visitas diarias. ¿Se puede de alguna manera cumplir con todo esto al margen también de la cuestión climática y todo lo demás? Te hago esta consulta por si les surja la preocupación a los abuelitos. Y sabemos que a veces ellos también son bastante ansiosos y están esperando a los censistas, consejero. Sí, totalmente. En casos extremos, que es lo que no pasó todavía hasta el momento, se pasa para el día sábado, pero según la experiencia que tenemos, ya ellos tienen también calculado más o menos cada uno tiene una meta por la cual debe guiarse y la cual debe estar realizando para terminar exactamente el viernes. Según la experiencia que tenemos, suelen ellos reportar un 97% de cobertura total. Algunos no le encuentran o algunos están ya fallecidos lastimosamente, entonces por eso no suelen completar el 100% de lo que figuran en la lista. Recuerdo que el año pasado fue objeto de abordaje en la Junta Municipal precisamente ese inconveniente. Adultos mayores que figuraban en lista para el censo esperaban, esperaban y jamás llegaban los censistas. ¿Qué vernos? ¿Sí? reclamar este día ahora por más de que a pero enviar si recuerda que tu aguas o ya por ascenso porque a ppt y ha perdido esta interina y catundo útil dañando abuelito fuera pero entonces un barrio orero mundo se recuperaron eso es la equipamiento romela vehículo corresponde a para esta situación a las siete y media y el cual ya ocupe paitema ojo abajo o ya por el ascenso correspondiente pero sí o atrás a mi eta pero gracias a la agilidad también cogeo y apuntó que es importante el número ojas a paitela y meta acuera entonces peñan de ayuda y ni a compensar agua o arabahí con este día presentada con qué cantidad de cuadrillas más o menos se hace el trabajo entonces utilizo cuadrillas por por decir grupos de censistas funcionarios que los acompañan cada censista tiene un vehículo a su disposición un chofer a su disposición y dos guías conocedores de la zona para afilizar entonces los guías conocedores de la zona son designados por por la junta son voluntarios quienes les llevan a la casa de los adultos mayores y cuando están frente a la casa y ingresan los censistas para aplicar el censo correspondiente lo que y en total son nueve los censistas oficiales y vehículos distribuidos en la ciudad de coronel obvio concejal y yo sé que el esquema de censo viene desde el ministerio de economía y finanzas no 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 es establecido por la junta municipal sin embargo creo que hay algunos defectos de forma en el procedimiento porque cuál es el objetivo de asistir con este beneficio a las personas de la tercera edad es que tenga un soporte económico para la para el ocaso de su vida vamos a decir verdad y resulta que alguien está internado con problemas de salud y se le excluye por esa razón y con más razón debería haberse buscado la forma de tenerlo sensado y recibir incluso el beneficio lo antes posible porque esto estos beneficios es para alimentación y para medicamentos totalmente el estado de morbilidad en la cual se encuentra es un factor es importante para que se le otorgue esto y siempre yo digo eso podemos tener nosotros nuestro disenso y tengo varios con el sistema en el que están realizando pero finalmente como sabemos el ministerio de economía uno de los ministerios más cerrados nosotros hacemos los reclamos correspondientes pero hasta el momento no hay ningún cambio al respecto eso también es importante aclarar estaña jendupe parlamento jape o diputado miedo presentar la proyecto o senadores o presentar la otra vez y proyectos de ley con relación a la tercera edad pero cuando hay tpe no cambia en base de este verá y cuando hay tpe mismo sistema misma mismo procedimiento daipo y ni pete y novedad y yo soy de la tesitura de que todos deben de cobrar ese cuando los jubilados verdad porque 65 años de tu vida pagando impuestos ya también yo creo que es es más que valedero esa retribución para los adultos mayores que ya no están trabajando y más todavía por por esa pequeña no es ni gran independencia financiera de aunque se puedan comprar sus propios medicamentos tener su propio dinero su propia platita porque es otra cosa pedirle a tu hijo es otra cosa que tus hijos te pasen un sustento es es yo creo que una situación que hay que eso pesar y más todavía de evitar este tipo de censo todo eso yo realmente soy de la tesitura de que todos tienen que cobrar exceptuando los jubilados esta pensión denis en qué casos no le llega el beneficio a los censados por ejemplo el otro día hubo 123 aproximadamente quienes no no figuraban en la lista de beneficiario cual que le excluye a alguien de la lista de beneficiario finalmente ese listado nos remiten con 33 apartados los inscritos que ellos dicen que van a ser censados y en los que están en observación los que están en observación son los que no fueron incluidos cuáles son los criterios que ellos tienen en cuenta y siempre digo ellos porque ellos no remiten esa lista y en observados aparece por ejemplo gente que ellos tienen registrado como fallecido que no está en esa situación que está vivo nos remiten personas que ya fueron censados tres veces de manera consecutiva entonces ellos dicen que tiene que esperar un tiempo un lapso más para que cambie su situación socioeconómica y ellos le vuelvan a aplicar el censo situaciones en la cual aparece como es cotizante que quiere decir eso que está aparece como que estén aportando en el en el en el ips también personas que aparecen que residen en el extranjero son todas situaciones que nos aparecen en observados por la cual ellos no le incluyen o personas que ya fueron censados en otros lugares y son censados por primera vez cuando me lo vio dice que su distrito no coincide con los censos anteriores esos son uno de los puntos que aparecen en observados ahora en la lista publicada por la propia junta municipal aparecen nombres de personas muy pudientes como para recibir este beneficio denis quien decide finalmente que el dato que se carga en el censo es el potable porque imagínate en ovio nos conocemos todos aparece el nombre de un señor agustín ramos portillo muy conocido por todo el coronel oviedo un empresario próspero y aparece en la lista imagínate y cuánta gente que luego de ser censado dos tres veces porque tiene porque tiene una ladera o porque tiene el piso de baldosa no recibe beneficio y sin embargo un empresario sí en este caso el hecho en sí se debe de consumar cuando no sé si esto me dice que aparece en esta lista en esta lista en la lista para censados para censados exactamente para ser censados nosotros no le negamos la posibilidad absolutamente nadie porque no tenemos lo de esa facultad de negar todos aquellos que quieran ser inscriptos donde va a radicar que esté mal según los criterios del ministerio de hacienda cuando le concedan el beneficio cuando ellos den finalizado el censo den la situación de seleccionado porque solamente hay dos pasos o seleccionado o no seleccionado si le dan el criterio de seleccionado hay ellos pero las únicas personas encargadas de dar el listo de seleccionado o no seleccionado son los censistas que van a las casas y otra cosa aparte de eso hay cuatro procedimientos a ser llevados a cabo antes de que pueda ser censado primer procedimiento inscripción segundo procedimiento lista oficial de gente a ser censada que es la que estamos haciendo ahora tercero de las 899 quienes fueron seleccionados lo cual nos remiten otra vez la lista porque ellos hacen la selección y nosotros pedimos los documentos respaldatorios correspondientes para que en el cuarto paso les llegue la tarjeta y puedan cobrar o sea si pasa eso que me está diciendo la denuncia del de este empresario que realmente no le conozco yo personalmente pasa al tercer paso que es seleccionado ahí estaría el error en este caso según los criterios que ellos dicen y manejan y emiten porque tiene que estar en el estado de vulnerabilidad dicen ellos y hasta la adjudicación final todo aquel inscripto podríamos decir está dentro de lo postulable o calificable por utilizar un término concejal si totalmente todos aquellos el inscripto pasa el primer filtro que es la lista oficial de personas a ser censadas en este caso se del del listado oficial que nosotros remitimos vino menos 150 personas aproximadamente 140 150 personas lo cual vienen observados porque no fueron incluidos en la lista está 899 personas cuando son censadas ahí viene el resultado de seleccionado o no seleccionado y ellos si están en la posibilidad de poder cobrar su beneficio de la pensión no contributiva a la tercera edad ¿Voy y me acuerdan ahí te pero obviendo para mí la beneficiaria ya exactamente la número de adecuada porque el último censo hace falta todavía la actualización pero estamos más de 8000 ya que es bastante considerable bastante considerable totalmente yo eso siempre digo cristian y es importante aclarar en ningún punto estoy de acuerdo con el proceso en sí que se está realizando pero esto hay que hacer o si no están dejando de percibir muchos adultos mayores que perciban 500 adultos mayores es más es beneficioso porque están recibiendo una remuneración al respecto si no totalmente de acuerdo pero como todas las cosas son perfectibles deberíamos cuidar de que reciban quienes corresponden totalmente así mismo estoy totalmente de acuerdo con eso por eso que seguimos haciendo las gestiones correspondientes para para otorgarle a la mayor cantidad posible permitir que se le otorgue porque finalmente quienes otorgan es el ministerio de economía y estas gestiones que siempre y por ley entiendo lo hace la junta municipal junto con el ministerio de economía y finanzas cuando cuando concluye hasta hay una fecha en la que se podría decir en tal mes del dos mil veintitrés o dos mil veinticuatro ya van a percibir sus tarjetas de débito concejal perfecto excelente eso es otra vez un procedimiento individual porque nosotros al remitir la lista de seleccionados ellos tienen que acercar sus documentos que es lo que acercan acercan fotocopia de cédula vida y residencia y declaración jurada que es lo que ocurre en muchos de los casos que la cédula está vencida que la declaración jurada no coincide con la cédula porque en la le hacen en la comisaría y erraron un número sustituyeron un apellido entonces son dificultades pero la mayoría ya sea de los seleccionados el ochenta y cinco a noventa por ciento posterior a los tres meses de ser censados se efectiviza lo que es la pensión que tienen que percibir es decir que esto iría más o menos allá para para el presupuesto dos mil veinticuatro ya para el presupuesto dos mil veinticuatro así mismo señor y quiero nomás hacer una consideración sobre lo que acabas de mencionar concejal muy rudimentario todo como se procede en una época donde tenemos que tener cruzado todos los datos es decir tenemos que revisar que no esté mal una letra que puso un ayudante oficial que no tiene buena formación y de eso depende que una persona refiere un beneficio que le toque en derecho no te estoy cuestionando a Dios estoy exponiendo la situación cuando esto podría ponerse todo en línea cruzar datos y tener todo en línea nosotros ahora estamos hablando por internet por ejemplo no estamos hablando por línea telefónica si y te y te comento más no es lo ni y te agrego otro calificativo porque perfecto el calificativo que le diste rudimentario y burocrático ante cualquier inconveniente hay que remitir a eso hay que dar una respuesta tarda otra vez tres meses hay personas que fueron censados ya seleccionados y hasta ahora no pueden cobrar porque hubo fallos en los documentos incluso nosotros a partir de desde la presidencia fuimos perfeccionando y nosotros tenemos que empezar a revisar todo y todos los documentos uno por uno otra vez porque una vez que envía ellos revisan allá rechazan votar da otra vez en enterarte después de dos meses o sea burocrático y rudimentario veía concejal en el en el comunicado que hacían desde la junta municipal y y sé que a veces pedir muchos sacrificios hay muchos abuelos o adultos mayores que a pesar de la edad sesenta y cinco setenta más años siguen trabajando pero quizá el tiempo esté ayudando a eso decía no palabras más palabras menos no moverse de la casa de la casa durante todos estos días esperando a los censistas eso es importante también que que estén ellos al momento de del censo en la dirección que que establecieron si justamente es importante que ellos estén por las ochocientas noventa y nueve que hay que censar pero también tratamos porque lo que está diciendo es hay que tener en cuenta esa realidad imagínate que le digamos a los ochocientas noventa y nueve personas quédense en su casa o sea se paraliza absolutamente todo por cinco días es demasiado tiempo entonces nosotros por eso día a día estamos sacando las zonas a ser censadas para que ellos más o menos manejen si en esa lista no figura la zona puede hacer cualquier tipo de actividades de manera libre tratamos de prever o sea no hay una previsibilidad de cien por ciento a quienes se le va a visitar hoy día pero si esas zonas se van a respetar si yo soy del barrio maristas y aparezco aparece en el listado que se van a ir al barrio maristas el del barrio que se yo barrio balcón ovetense la zona de balcón ovetense no se debe preocupar porque balcón ovetense no aparece en la lista o zonas como caño que está cerca de maristas pero no es maristas es callejón y se especifica exactamente dónde van a ir los censistas ese trabajo hacemos nosotros ayer estuvimos hasta las 10 de la noche porque quienes vienen de asunción no conocen las zonas denis pasando a otro tema y agradeciéndote tu tiempo para con nosotros los